lo tiene que saber todo el mundo vamos a ver, todo el mundo lo tiene que saber ¿tú por qué tema vas? ¿sí? vale, voy a explicar los sustantivos y luego los sintagmas lo vais a ver más adelante así que atendéis y copiáis, todos venga, ¿qué es un sustantivo? ¿qué es un sustantivo? una palabra que nombra podéis usar sinónimo, que designa a un ser un objeto una idea o un sentimiento ¿rubio es un sustantivo? no si yo digo el rubio me miró es que es súper dotado ¿eh? no, no tiene nada que ver yo a mí las etiquetas esas no me dicen tú eres no sé qué digo, bueno, si tú me ves así vale, pero yo soy José Luis, simplemente palabra que designa ser objeto o idea ¿ves en clase normalmente o no? no ¿no ves? ¿has ido al oculista? pues ves ahora se lo decía tu madre tienes que poner gafas y tienes que poner gafas ¿los demás veis? Alejandro, ¿tú lo ves? ¿esto? fuera parte de eso pero lo ve, ¿no? vale mi letra no es mala mi letra no va matando gente ni nada ni los chistes son malos tampoco van matando gente ni nada ¿tipos de sustantivos? los sustantivos se pueden organizar en distintas categorías dependiendo de si se refieren a algo en general o a un ser en particular si se refieren a algo en general son comunes y si se refieren a uno de esos seres en particular que tiene un nombre se llaman propios por ejemplo un nombre común es río y un nombre propio es decimos el nombre de un río nilo ¿cómo era tuyo, Juan? ¿nervión? también se pueden organizar según si se pueden tocar o no se pueden tocar ¿vale? si se pueden tocar son concretos y si no se pueden tocar son abstractos ¿ahora se entiende mejor la letra o no? o sigue sin entenderse yo solo quiero que se entienda puede ser más bonita o más fea pero comunes propios concretos por ejemplo un cerdo es algo que puedes tocar abstracto es algo que no puedes tocar por ejemplo el amor no lo puedes tocar la libertad no la puedes tocar son ideas o conceptos o sentimientos ¿qué más formas de organizar los sustantivos hay? individual colectivo ¿en qué se diferencia? un pájaro de una bandada el pájaro es uno y la bandada son muchos un montón de pájaros ¿sabéis cómo se llama un conjunto de cerdos? no eso es de lobos no eso es de ovejas un conjunto de cerdos es una piara piara una piara de ahí la piara ¿qué es? ¿pero qué es? paté ¿por qué paté se llama la piara? porque el paté viene del cerdo de una piara de cerdo luego el sustantivo es especial es una palabra variable que puede tener puede tener digo puede tener género y número porque hay sustantivos que no tienen género y número por ejemplo yo que sé ariana no puede tener género no puede ser ariano o si no, no maría no hay marío o si hay hay marío que es el correspondiente pero en los nombres comunes ¿cómo se cambia de género normalmente? una palabra de chico a o a pero hay otros casos por ejemplo si termina en actor ¿cómo se dice en femenino? actriz ¿y de emperador? emperatriz el fondo mejor que de calle y de número ¿cómo se cambia el número de singular a plural? poniéndole una S o una S en algunos casos cuando termina en plural por ejemplo cóndor ¿cómo se cambia el plural? cóndores ¿y de sofá? sofases sofases no porque le están poniendo la S y la S sofás ni sofáes ni sofases yo tenía un amigo que sí decía eso pero sabiendo que estaba mal dicho sofáce whiskyce whisky 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 ¿sí? 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 ¿sí?